¿Qué es la palabra de Dios? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, Dios está allí entre nosotros. Dios se manifiesta a través de causas segundas. Esa sería la causa primera, directamente, en vivo y en directo. Esa es la causa segunda, nos dice entonces Santo Tomás de Aquino. Es decir, a través de mis padres, a través de mis catequistas, a través de mis amigos, a través de mis hermanos, a través de la naturaleza, a través de los sucesos de la vida, a través del día a día, queridos hermanos. Vamos descubriendo lo que el Señor nos va pidiendo. Esa es la causa segunda, queridos hermanos. Cuando veo un niño sin educación, un niño ignorante o un joven ignorante. Aquí hay mucha injusticia. El Ministerio de Oñamón da páginas para la educación. No estamos educando ni ayudando al pueblo ni a la gente. A causa segunda. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.